Música Quiero comprometerme a trabajar con una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria Tengo enormes ganas de hacerlo, quiero hacerlo con todos ustedes, no quiero hacerlo sin ustedes Por eso tomo este compromiso a cada colegio que voy Urije, no soy el rumbo que va a tener Argentina Sé que va a salir de la industria que tiene Ha salido mil veces Es un país riquísimo La felicidad es también un poco de solidaridad